Diccionario. Arroba diccionario. Igual, se refiere a algo que es idéntico o equivalente en cantidad, cualidad, condición o forma. En general, se utiliza para describir una situación en la que no hay diferencias o variaciones notables entre dos o más elementos. Por ejemplo, cuando se dice que dos personas tienen derechos iguales, significa que ambas gozan de los mismos beneficios o protecciones sin ninguna distinción. Además, puede usarse en contextos matemáticos o en expresiones de igualdad y equidad social.